Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver por qué Slaturkoglu se escapó después de que los periodistas le preguntaran sobre Jalil Ibrahim Sayan. Mientras la famosa actriz Slaturkoglu respondía a las preguntas de los periodistas en un evento al que asistió recientemente, de repente abandonó el evento debido a preguntas sobre Jalil Ibrahim Sayan. Esta situación generó gran impacto en los medios y redes sociales. En una noche de gala celebrada en Estambul, Slaturkoglu respondió a las preguntas de los periodistas mientras caminaba por la alfombra roja. Sin embargo, cuando recibió una pregunta sobre Jalil Ibrahim Sayan, su expresión facial cambió y rápidamente se alejó. Los periodistas le hicieron varias preguntas a Slaturkoglu sobre su relación con Jalil Ibrahim Sayan. Estas preguntas incluyen, ¿existe alguna relación entre ustedes? Hubo preguntas como Mientras se hacían preguntas sobre Jalil Ibrahim Sayan, la tensión en el rostro de Slaturkoglu llamó la atención. El actor se alejó rápidamente después de responder preguntas por un corto tiempo. Después de que Jalil Ibrahim Sayan, los miembros de la prensa continuaron siguiendo al actor y haciéndole preguntas. Sin embargo, Slaturkoglu subió a su coche y abandonó el lugar sin dar ninguna explicación. Esta reacción de Slaturkoglu tuvo una amplia repercusión en las redes sociales. Si bien muchos usuarios quisieron que el actor aclarara esta situación, algunos manifestaron que se debe respetar su vida privada. Los fanáticos encontraron justificado el comportamiento de Slaturkoglu. Muchos fanáticos afirmaron que estaba mal que la prensa cuestionara tanto la vida personal del actor. Pero como estás evitando estas preguntas, creo que algo está pasando entre ellos. Slaturkoglu y Jalil Ibrahim Sayan llaman la atención por su armonía en la serie que protagonizaron juntos. El dúo es muy apreciado por su actuación en pantalla y a menudo se les ve juntos. Los frecuentes avistamientos de la pareja y las publicaciones en las redes sociales aumentaron los rumores de una relación romántica entre ellos. Sin embargo, ambas partes evitan hacer una declaración clara sobre este tema. Los productores de la serie no hicieron ninguna declaración sobre los rumores de relación entre Slaturkoglu y Jalil Ibrahim Sayan. Sin embargo, afirmaron que el éxito de la serie no debería haberse eclipsado por tales especulaciones. Tantos Slaturkoglu como Jalil Ibrahim Sayan enfatizaron que están concentrados en sus carreras, y quieren mostrar el mejor desempeño en sus proyectos. Hacen todo lo posible para evitar que esos rumores perjudiquen su negocio. El hecho de que los miembros de la prensa estén tan involucrados en la vida privada de las celebridades a veces genera críticas. Los expertos afirman que la prensa debería ser más sensible a este tema. Es una cuestión de curiosidad si los periodistas harán más preguntas a Slaturkoglu sobre Jalil Ibrahim Sayan en eventos futuros. También se seguirá cuidadosamente cómo reacciona el jugador ante tales preguntas. También se expresa la opinión de que celebridades como Slaturkoglu deberían recibir formación mediática para que puedan sentirse más cómodos y preparados frente a los medios. Se cree que dicha formación ayudará a las celebridades a ser más profesionales frente a la prensa. El hecho de que la vida privada de las celebridades sea tan examinada por los medios de comunicación también genera controversia en términos de derechos de privacidad personal. Los abogados sostienen que se necesitan leyes más estrictas sobre este tema. También se pregunta cómo se reflejarán esos rumores en los ratings y el éxito general de la serie. Los productores afirman que harán todo lo posible para evitar que tales especulaciones dañen la serie. También son motivo de curiosidad los proyectos en los que Slaturkoglu y Jalil Ibrahim Sayan participarán juntos en el futuro. Aún no está claro si el dúo trabajará juntos en nuevos proyectos. Se pregunta si el actor hará una declaración más detallada sobre este tema en el futuro. Sus fans seguirán de cerca si Tulkooglu romperá su silencio. La salida de Slaturkoglu del evento, en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre Jalil Ibrahim Sayan, causó gran repercusión en los medios y las redes sociales. Se espera con ansias ver qué explicación dará el actor a esta situación y cómo afrontará este tipo de situaciones en el futuro. ¿Crees que esta relación ha comenzado de nuevo? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!